Buenos días, en total eran tres mujeres, una se hizo pasar por médico, otra por psicóloga y otra por psiquiatra. Entre las tres engañaron a una adulta mayor para poder ingresar a su vivienda. Mientras que una de ellas la distraía con una información, las otras dos ingresaron hasta la habitación de esta casa para poder mirar que se iban a hurtar y finalmente salieron corriendo de la vivienda, se montaron a un carro de color gris y huyeron de este mismo punto donde estamos ubicados y por eso nos acompaña la hija de la víctima de este hurto. Muy buenos días y cuéntenos acerca de la situación. Estas tres falsas funcionarias de la Secretaría de Salud esperaron a que la adulta mayor estuviera sola. Sí, buenos días Angie, sí señora. Lo que vemos en el video es que el carro llega aproximadamente a las 10.20 de la mañana, viene persiguiendo a una persona en condición de discapacidad, que vive también en nuestra casa, en ese momento pues ellas entran, va saliendo mi mamá a acompañar a mi hermano que se iba, estas personas sabían que mi mamá pues se quedaba sola y en ese momento la abordan con los nombres de las personas en condición de discapacidad, la EPS y demás información que pues es verídica para estas visitas y le dicen que vienen a hacerles un seguimiento, la digamos toman a que ingrese adelante de todas ellas y la hacen entrar a la casa sin permitirle echar llave o pasador algún seguro. Y así es como pues ingresan a la casa. ¿Qué se roban estas tres mujeres? ¿Qué alcanzan a llevarse? Bueno, en el momento pues empiezan a asustar a mi mamá, le empiezan a decir que van a denunciar a las personas en discapacidad por vulneración, porque están en desnutrición, la empiezan a angustiar con un montón de preguntas y le piden que muestre los papeles de la historia clínica y el lugar en el que estaban haciendo ejercicio. Entonces en ese momento mi mamá le empieza a mostrar a una de ellas, a la que era supuestamente la psiquiatra, todos estos papeles, dos de ellas dicen vamos a bajar a tomarle la atención, la oxitometría a las personas, traían todos estos aparatos también mostrando como que pues si podían ser de la Secretaría de Salud. La señora le pide las cédulas a mi mamá, trata de tomar su celular, las otras dos señoras entran a mi cuarto, toman mi computador portátil, algo de dinero que había pues junto con ese computador, no sé cuánto, y lo meten en una maleta que ingresan a la casa pues en el momento en que entraron, luego le gritan a la otra persona que está distrayendo a mi mamá que vamos a ir por el insur, la señora baja corriendo, se le resbala el celular de mi mamá y por eso no se lo logran llevar, pensamos que toman la maleta y salen las tres corriendo de la casa pues llévanos el computador y el dinero que tenía en mi cuarto y eso fue como lo que se intentaron robar en aquel momento. ¿Cómo estaban vestidas estas tres mujeres? En el video se ve que dos de ellas llevan como un uniforme azul, otro uniforme de color negro, pero hay algo, un detalle que llama mucho la atención y es que estaban bien tapadas para que no se identificara su rostro. Sí señora, efectivamente pues cuando mi mamá las describe describe como una persona alta de unos 65 metros más de textura ancha y dos bajitas de unos 50 de textura delgada, pero dice que no les puede describir absolutamente nada más que porque pues llevaban doble carilla en la cabeza, doble tapabocas, una llevaba incluso gafas como de protección, llevaban también en los zapatos como estas mallas de protección de cirugía, llevaban pues completamente cubiertos todo, solo se les veía como las manos donde estaban escribiendo, tomando apuntes. ¿Finalmente huyeron en este carro de color gris que estaba parqueado afuera de la vivienda? Sí señora, pues en ese momento cuando una de las que estaba abajo con las personas en condición de discapacidad dice que vamos a traer el Ensure, salen corriendo, se llevan las hojas de la historia médica como no habían dejado de echar llave, pues entonces abren la puerta, la otra vecina cuenta que se los escuchó cerrar de golpes, en el video se evidencia que se suben al carro y salen de una vez, salen hacia la calle de allí y en las cámaras se evidencia como pues arrancan a toda velocidad. ¿Finalmente cómo se encuentra su mamá y qué también le pide ella y las autoridades? Bueno, en ese momento ella llamó a la policía y los policías lo que hicieron fue burlarse de ella diciendo que evidentemente venían a hacer cirugía y pues no le prestaron mucha atención, ni siquiera le dieron el número de cuadrante y nada para cuando después conseguimos más información del caso. Ella se encuentra muy afectada, está muy muy triste pues porque obviamente se siente responsable de la pérdida, piensa que pues fue por culpa de ella que pasó todo el suceso, pero pues evidentemente es culpa de las personas ladronas que se llevaron este computador y lo que pide es que pues haya justicia, que si se nos pudiera devolver el computador y retribuir pues el tiempo que hemos estado sin él o mínimo que pues las personas en Bogotá, en Colombia se enteren y que no se repita más este caso y no le vuelva a pasar a más personas. Muchas gracias por... Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.